...de la palabra el diputado Martín Grande. Gracias, señor presidente. Voy a empezar por algo que acá todavía no se ha dicho, pero que es totalmente cierto. Estas leyes son leyes de competencia internacional. No es que estemos legislando solamente para nuestro país. Estamos compitiendo contra nuestros vecinos. Tanto teletrabajo como la ley del conocimiento son leyes que compiten por captar los cerebros de nuestra zona. Y cuando nos metemos en estos problemas, en estas discusiones, donde no hay seguridad más que de un año, donde tenemos que rediscutir las cosas que le vamos a dar a estos emprendimientos, no estamos haciendo más que espantar a nuestros emprendedores. Le voy a dar una mala noticia porque lo acaba de publicar Perfil también, no solamente el Mercado Libre y el monstruo de Galperín está llegando a Brasil, también a Chile. Está invirtiendo 100 millones de dólares y va a crear 5.000 puestos de trabajo. Qué casualidad, ¿no? Debe ser que se está enterando lo que estamos votando. No se olviden que esta industria no tiene silos, no tiene edificios, no tiene calderas, tiene solamente computadoras. Y con un clic se van. Ni siquiera se tienen que ir físicamente. Básicamente, operan desde Uruguay o desde Chile o desde Brasil y pueden estar en su casa en, no sé yo, ahí, vecinos del presidente en Puerto Madero. Lo único que les puedo decir es que acá hay planificación y previsibilidad cero para la industria. Y justamente lo que necesitan es eso. Hace muy pocas horas escuché a una benigna diputada decir que, que se vayan. Total, las economías vecinas están peores que la nuestra. Seguramente. Uruguay, Brasil, Chile están aplaudiendo lo que estamos haciendo nosotros. Porque se van a quedar con nuestros cerebros. Con lo mejor que tenemos. Esta ley no sirve. Debió haber sido, como mínimo, la que estábamos de acuerdo anteriormente. Así como está, lo único que nos queda por decir es que vamos de mal en peor. Y por más que algunos digan que nadie se va a ir, al contrario, se va a ir un montón de gente. Y entre ellos, los más brillantes. Aquel que triunfa en nuestro país es un monstruo. Marcos Galperin. Satanás. En fin. Esperemos que es lo que pase en los próximos días. Pero la noticia que les di de Mercado Libre está confirmada. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Gracias, diputado grande.